Música Ronquidos, como eliminar los ronquidos de forma natural El ronquido es un problema común relacionado con el sueño y puede resultar muy molesto tanto para quien lo padece como para las personas de su entorno Sus principales causas son que durante el sueño los músculos se relajan en la boca y la lengua casi atrás Esto obstruye el paso de aire que conduce los ronquidos También hay factores externos que causan el ronquido como lo es el esfuerzo físico, el consumo de alcohol y ciertos medicamentos En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar los ronquidos utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina Ronquidos, primer tratamiento, mantequilla clarificada o aceite de bramí Preparación Ponga dos gotas tibias de mantequilla clarificada en cada fosa nasal Haga esto una vez cada mañana y cada noche antes de acostarse El aceite de bramí, una hierba ayurvédica común, se puede utilizar en lugar de la mantequilla clarificada Ronquidos, segundo tratamiento, cardamomo en polvo, preparación Toma un vaso de agua tibia, aplaste algunas semillas de cardamomo para conseguir media cucharadita de polvo de cardamomo Añada el agua, mezcle bien y consuma esto todos los días a la hora de acostarse Ronquidos, tercer tratamiento, leche y polvo de cúrcuma, preparación Toma una taza de leche caliente, añada dos cucharaditas de cúrcuma en polvo y consuma todos los días a la hora de acostarse Consejos adicionales No se recueste sobre su espalda, ya que aumenta las posibilidades de que su lengua caiga hacia atrás Eleve con almohadas o cojines su cabeza de 4 a 5 pulgadas, ya que facilita la respiración y evita que la lengua se mueva hacia atrás Evite fumar, ya que conduce a la inflamación y la obstrucción de las vías respiratorias A su vez evite el alcohol, ya que hace que los músculos se relajen de más Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico Espero que esta información te haya sido de gran ayuda Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo, nos vemos en el siguiente video Hasta pronto y gracias por vernos